¡Cabrón! ¡Maurinistas! ¡Dóna peña del cul! ¡Dóna peña del cul! Sí, hay algo de mentiroso en cada uno de nosotros, sí. Quizá nos gustaría, nos agradaría ser alguna cosa diferente y sí. ¡Petimon y diga'm la papessa! Mentim, vietosamente, del de la escenaria. Yo por eso me preocuparía. Además creo que se hace un teatro aquí bastante diferente a lo que se hace en el resto de España. Sobre todo, sí, sobre todo en España. Vas a Madrid, por ejemplo, y es un teatro muy diferente. Muy diferente. La manera a mí, per exemple, que m'ajuda molt, es anar a caminar, anar a escoltar, anar a escoltar, anar a escoltar, i anar, doncs, desconnectada per centrar-me en el personatge.